Hola, buenos días. ¿Cómo estás hoy? Hoy yo voy a dividir contigo una rutina para viajar. Porque estamos mañana, pasado mañana tenemos Natal. No todas son de la religión católica, pero son siempre días de fiesta, pienso, para todos ustedes. Por esto, muchas veces, yo no sé si podrá hacer los vídeos el 25 y el 26, porque salimos en la casa de nuestro hijo. No sé si podrá hacerlos, pero voy a hacerlo así que puedo. Pero pensaba a las personas que están fuera de casa, que es difícil a veces no hacer la rutina porque hacemos en nuestra casa y así. Por esto, hoy yo voy a mostrar una pequeña rutina de viaje. ¿Ok? Hoy, sin make-up, porque yo he hecho las fotos de la semana, yo no me gusta la misma foto de esta semana. Me gusta esta parte aquí que veo, me gusta porque veo mejor. No me gustan los ojos. Pero yo pensé que tenemos tantas cosas buenas en nuestra vida. Ayer, yo ayer, 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 con una querida, mucho querida amiga. Yo he comido mucho. Ella ha preparado melanzanas, no recuerdo en español como se dice, la italiana parmigiana, mucho, mucho buena, yo he mangado tres veces, yo he bebido, vino, vino, por esto hoy tengo perfiles, no solo, mas pienso que esta es la vida, me gusta comer, me gusta estar con los amigos, por esto, paciencia, si el día, hoy era el día de la fotografía, no me gustaba la foto, la próxima será mejor, tengo un buen motivo para esto. Ahora hacemos esta rutina de viaje, que si ustedes están fuera de casa, en casa de parentes y amigos, pueden ir un momentito en el baño y hacerla dos veces en el día, así no, 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 puedes siempre hacerla, no estás sin poder hacerla la misma, ok, primero comenzamos con la O, para que vaya a tonificar todo el viso, con aquello, teniendo así las manos, cubriendo aquí y dejando caer la quejada, ok, no solo la bola de los ojos que mira arriba, contamos hasta 10, con la mente, ok, bueno, otra vez, ok, pero los ojos, vamos a tener, tiramos, vamos hasta 10, con la mente, ok, bueno, otra vez, ok, pero los ojos, vamos a tener, tirar los ojos, 45 grados, así, en arriba, ok, así, así, vamos a cerrarlos, pues cinco veces, haciendo fuerza para cerrarlos, cinco veces, tres veces, una serie de cinco veces, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ok, ahora vamos a hacer, con la bola de los ojos, tres veces de un lado, tres veces para otro, como no tenemos que contar, son solo tres vueltas, pensamos, mientras lo hacemos, de no hacer así con la frente, ok, comenzamos de un lado, todo, y más largo que puedes hacerlo, este círculo, esta vuelta con los ojos, bajo, arriba, abajo, otra dirección, ok, el último, para toda esta parte aquí, vamos, me hacía dos veces, escondí solamente para esquentar, aquí, quejada en alto, contamos hasta 10, después abrimos de que cerramos la boca por 10 veces, frente, derecha, izquierda, abrimos y cerrar la boca, 10 veces, derecha, derecha, izquierda, derecha, 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 abrimos y cerrar la boca, derecha, pronto, esta es la rutina de viaje, va bien, nos vemos mañana, muchas gracias, un buen día para ti